Con nosotros, como cada lunes, la Máster en Ciencias, Elia Isabel Montes de Oca, de la empresa de seguro, especialista que nos acompaña siempre en el comienzo de semana, pero hoy viene con un motivo diferente. Bienvenida y gracias por la presencia, porque sabemos que hoy estaremos hablando de nuestra televisión gran mesa. Pues sí, Alain, buenas tardes, buenas tardes a la familia. Y sí, desde la empresa de seguro, pues el agradecimiento por este recibimiento de nuevo en la televisora gran mesa. Decirte que, bueno, me tocó hace muchos años, cuando iniciamos, y hacían un poco de recordatorio a nuestros compañeros antes de entrar, el estudio estaba, yo cuando empecé en Martí, y recuerdo a Brito y a Ciencias García, que era el interlocutor. Y entonces ya te puedes imaginar cuál de las dos, cuál de los dos, y en este momento, excelentes profesionales, excelentes profesionales de los cuales, pues aprendí, continuamos aprendiendo, porque son grandiosos. Periodista y comunicador social. Bueno, nos retiramos por cuestiones de responsabilidad en la tarea, ya en la aseguradora, pero bueno, hace dos años estoy de nuevo con ustedes, y decirte que también el recibimiento ha sido, para mí, hablar de comunicación, o la publicidad, que te permitan comunicarle a la familia lo que realizamos, lo que queremos tanto desde que empezamos o graduamos, pues estamos en esto, y transmitirlo para mí es grandioso. O sea, más tarde en comunicación. Más tarde en comunicación, pero bueno, desde la empresa de seguro, es decir, que soy especialista de seguro, y realicé esta maestría también, que convocó la ANE, soy ANEcista también, y eso llevarlo, y que se entienda, que te paren, y tú te parece que no, pero a veces sales de aquí, y ya te están diciendo, usted fue la que habló de seguro, y hay una duda que preguntar, que no precisamente es, la que traté en el programa, eso es grandioso. Porque bueno, toda la medida de que la persona, estando en frecuencia del programa más popular, pues ya te dicen que muchos no ven, la gran mayoría, pero que te hablen de seguro, pues es cliente o no cliente, y muchos de ellos me dicen después, pues me voy a asegurar, porque mire, yo desconocía esto, y me enteré en frecuencia. Se va ganando la cultura del consejo. Se gana la cultura, y parece que no, alguien te dice no, se nos retiran unos, también, se nos retiran algunos clientes, pero otros se suman. Y si no se suman, pues por lo menos que se conozca del seguro, que no es la primera línea para, como quisiéramos nosotros, para la familia cubana, que debía tener sus bienes también protegidos, y nunca a merced de daño, pues decirte a la ENC que para mí, yo creo que, mientras viva, esto va a ser. Entonces, que ustedes, más bien, te busquen, te brinden este espacio, que es tan caro, porque este espacio, yo siempre lo voy a decir, la publicidad, la comunicación, se paga muy caro. En el mundo. Fuera de Cuba. Aquí no. Fuera de Cuba. Aquí te buscan para que comuniques, y te están pidiendo que ven, y te están pidiendo. Sin pagar, exacto. Eso también es lo grandioso de nuestro sistema, lo grandioso de la televisión y la radio, que te permitan llegar a cada hogar de Cuba, diciendo todo, diciendo esa ayuda que queremos brindar a esa familia. Entonces, ¿cómo tú crees me voy a sentir? ¿Y cómo se sienten mis compañeros en la aseguradora? Felices. Felices y muchas felicidades por estos 29 años. Muchas gracias. Nosotros también muy felices de tenerla cada lunes acá en la revista, y también saludar a todos los compañeros suyos de la empresa, porque sabemos que esta información nos beneficia mutuamente, no solamente a los clientes suyos, que son nuestros televidentes, sino también a nosotros como programas, porque aprendemos igualmente en cada inicio de la semana. Muchas gracias. Todos aprendemos. Y felicitarla, porque usted es parte de la familia también. Sí, gracias.